Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo hacer un Hard Reset, un reseteo de fábrica, una formatación de fábrica en tu Moto G22. Primero, vamos a presionar el botón de apagar con el botón de volumen hacia arriba, presionamos los dos, da igual cómo esté el celular, apagado, encendido, presionamos los dos y los mantenemos presionados hasta aparecer el logo de Motorola. Apareciendo el logo de Motorola, vamos a soltar rápidamente los dos botones, ¿vale? Aparece el logo, soltamos los dos botones y esperemos que se va a entrar ahora al modo Recovery, ¿de acuerdo? Entrando al modo Recovery, para moverse en las opciones, sería con el botón de volumen hacia abajo y botón de volumen hacia arriba. Vale chicos, por fin pude entrar al modo Recovery, no sé por qué motivo, presionaba los dos botones, los mantenía presionados y luego cuando los soltaba, que aparecía el logo, se reiniciaba el celular y no entraba al modo Recovery. Lo intentáis varias veces hasta que entra al modo Recovery, ¿vale? Como os decía, botón volumen hacia arriba, para ir hacia arriba, botón volumen abajo, vas hacia abajo, para confirmar cualquier opción, confirmas con el botón de apagar. Entonces iremos hasta la opción de Hyper Data Factory Reset. Confirmamos aquí, iremos en la segunda opción, confirmamos. Yo en este caso no quiero resetear mi celular, por esto voy a confirmar en la primera opción y te traerá hasta la pantalla principal. Aquí entonces vas a confirmar otra vez en la primera opción, Reboot System No, y se va a reiniciar el celular terminando la formatación. ¿Vale? Si entras en cualquier opción y no sabes salir de ahí, solo tienes que presionar el botón de apagar con el botón de volumen hacia arriba y mantenerlos presionados hasta que se apague la pantalla. Apagándose la pantalla, suelta los dos botones y se va a reiniciar el celular. Cuando termines la formatación, tendrás que configurarlo otra vez. Si no sabes cómo configurarlo, puedes buscar en YouTube cómo configurar por primera vez el Moto G22 y te saldrá un tutorial aquí del canal, ¿de acuerdo? Pues ya estaría chicos, si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.